¿Por qué no puede hacer? ¡Dámonos cuando hace eso! ¡No puedo creer cuánta felicidad nos ha traído! Y pensar que toda su vida ha estado encerrado así, hambriento de afecto. Solo porque las personas no pueden ver más allá de las capas de abundante pelo. Su pegajosidad. Y el olor tan putrido. Y su probabilidad de contagio. ¡Lo sentimos, Chris Morris! ¡Te vamos a dar todo el amor que te mereces! Saquemos lo de la jaula primero. La misma forma de escuchar Tu tierna y dulce, suavidad, compañía, fiel Compartimos tanto a verdad La alegría y la garganta Acabais que con el fin este sol Tu amor es la vida A ver, su amor Cuántos besos Ya son 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 besos Como le ponen un poco de agua en su look